La calle de las sirenas Muy buenas noches, hermosillo Nosotros somos Cabán Y este es el 90s, buen tour La calle de las sirenas Es que no son de mi edad Si, 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 soy fan Y ya estamos de nuevo por acá Por las fiestas de Fitik Y vinimos al último día Nos vemos acá noventeros Porque precisamente el día de hoy Llegan los 90 pop tour Van a venir muchos artistas Magneto, JNS Va a venir también el símbolo Cabán, Paulina Rubio Que yo decía que era Shakia Disculpe Ya me cansé, lo vengo jugueteando Oiga, ustedes fan de Paulina Rubio o de Shakia? Ninguno mi amigo Y por qué traigo una playera que dice Shakia? Me la encontré tirada Es cierto Y gente, van a venir muchos, muchos artistas Ya hay mucha gente aquí en la Pino Suárez Que es la calle donde va a estar el concierto Todavía no empieza Y vamos a aprovechar de una vez Para ir haciendo preguntas a la FASA A ver si se quieren ganar un poquito de billullu De marmaja De billete, vámonos Hola Hola ¿No tienes botes? No vean Dame una doble de Amstel Porfa La gente no sabe Es que Shilab no toma en verdad Toda la tira ahí Yeah Venganse Veo mucho mojo wey Yo pensé que iba a ver más banda pues grande Pero si veo mucha gente joven wey Es que no son de mi edad Así lo que conozcan de buena música No todo es doble P La calle era de aquí Muy buenas noches Hermosillo Nosotros somos Cabá Y este es el 90 Stop Tour Mira ya llegó más gente wey Andamos rockeando el... El outfit de los monstruos del espacio exterior Ah wey A ver wey Estamos buscando a Haza wey Que se quiera ganar 50 bolas A ver Primero que nada Nombre a dos De las integrantes Actuales de JNS De jeans JNS? No sé No sé No No Siguiente Ok No me papi Espérame Espérame Ahí te va Las dos canciones más famosas de Caballo Dorado El payaso del rodeo y No rompas más A ver Ya va una Ya va una Dime dos can... dos canciones de Cabá La de la calle de las sirenas y... y... la puerta... La puerta... La puerta ya hay calabres No ¿Cuál? Te necesito Te necesito Te necesito va Ahí va Mira esta es la buena eh Ahí te va Y porque me caíste bien ¿Quién es mejor? Paulina Rubio O Shakira Paulina Rubio No, para mí es Shakira Entonces no No es cierto, no es cierto Ahí te va Ya, 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 ya No, 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 así se lo ganó bien Se lo ganó bien ¿Era Paulina? Ah, ok La respuesta en este concierto sí Pero realmente no No, no, no Esa ya es opinión Yo vengo ahora Paulina Rubio A huevo, mira Aquí están, ya Gracias ¿Qué te vas a comprar? Ah... Pues no me alcanza, cuesta 120 ¿La doble? ¿La otra te faltan diez pesitos no más? Hazme otras tres preguntas Oye ¿Eres soltera? Sí ¿Quieres dar tu Instagram? Sí Sí, sí puedo dar mi Instagram, sí Sí Ah, es, es Es de Ted With Love Sí Sí ¿Qué dices? 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 El señor quiere participar Pero no lo veo tan fan ¿Qué tal los naranjeros? A ver ¿Cuál fue el campeonato de los naranjeros? ¿Qué número? 17 Huevos Sí sabe ¿Cuál es el mejor equipo de la LMP? ¿De la qué? De la LMP ¿Colo naranjero? A huevos Ya Ya van dos A ver una más ¿Quién es el mayor conronista de los naranjeros? Pues Héctor Espino El señor El señorón Mira, no tiene nada que ver con el concierto Pero se acaba de ganar 50 pesos Gracias, gracias Va a servir para una chévere ahorita Nomás para ir al mejor equipo de la Liga A huevos Dos de las integrantes actuales de JNS O sea, de JNS O sea, de JNS Pati Y... ¿Cómo se llama la otra? Pues no me acuerdo de los nombres Pero sí sé quiénes son ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Pati La que sale en Pinky Promise Pero no me acuerdo cómo se llama Pero ella no es actual Ella ya se salió Ah, se acaba de salir, sí es cierto ¿Se llama Carla Díaz? Me rindo, me rindo ¿No? Ok Va, quedan dos Quedan dos oportunidades, ok Faltan tres preguntas más A ver, a ver Díganme dos canciones de Kava Dos canciones de Kava La Calle de las Sirenas Sí Es que no son de mi edad La Calle de las Sirenas, sí No, no, no No, no, no Otra No No, no Está mal, ok Van dos más, dos más, dos más Si adivinan las próximas dos, ganan, ok Las dos canciones más famosas De Caballo Dorado El Payaso del Rodeo El Payaso del Rodeo El Payaso del Rodeo Y la otra de... No El Payaso del Rodeo y el Payaso... Esa misma, no, no El Payaso del Rodeo El Payaso del Rodeo No, no, no Pero pregúntale mejor de... No De la vaca Lola o algo Es que es maestra Ruey ¿Cómo empieza la canción la otra? No rompas más, mi pobre corazón Pobre corazón Así se llama la canción, no rompas más Oh mames Ok, ahí va Mira, y nomás porque me cayeron bien Le voy a dar la cuarta, si le adivinan se lo llevan Ok ¿Quién es súper bien? ¿Quién es mejor? ¿Paulina Rubio o Shakira? Paulina Rubio Para mí Shakira perdieron No es cierto, no es cierto, se ganaron, ganaron Esa es la producción Es viejita pero vale Gracias Oigan, ¿Colteras? No, ¿Colteras? Sí Sí Oigan, ¿Quieres dar tu Instagram? Sí ¿Quieres dar tu Instagram? No, es privado Es privado Pero si lo andamos buscando no, oye ¿Va ganaste 50 pesos? A ver, dime Sí Son cuatro preguntas Ah, son muchas Son muchas ¿Eh? Son muchas Pero con dos, con dos ganas A ver, con dos A ver, dime Nómeme Nómeme dos De las actuales Eh, integrantes de jeans De JTNS Ay Gracias No me lo sé los nombres de ellas La que sale en Pinky Promise nomás Pero esa ya no está Esa ya no está Esa ya no está Una Ajá Dime Dos canciones de Cabá La calle de las sirenas Y La vida que viene y yo me voy A huevo Mira, ya ganaste Ajá Pero vamos a seguirle, va ¿Te parece? Ya ganaste Ya tengo 50 Los 50 bolos ya te los ganaste A huevo A huevo Dime Las dos Que Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma Si quieres hablo como la Pau Flaco Ok Ahí va Mira Ahí van Ahí van Dos Las dos canciones más famosas Del Caballo Bravo La de Payaso de Rodeula De No rompas más mi pobreza A huevo Ahora ¿Quién es mejor? Shakira O Paulina Julio Pues mira La Pau tiene lo suyo Pero la Shakira mueve la cadera Ajá Invicta, eh Es la única que va invicta Es la única Tus amigas no se les quisieron ganar, eh Porque no quisieron Qué pena me dan Ahí está ¿Quieres dar tu Instagram o si está bien? Está Ay, es que no me confundo Es Ahí está Elena-bajo Romero Quítate, no me dejas Llegó la notificación del novio Elena-bajo Romero 24-1703 Ahí está Ahí está Ahí está Ay, mira, ahí está Simple Muchas gracias, Elena Bye, Flaco Música Está en todo el ambiente, eh Música 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 ¿Cuántos pantalones? 700. ¿De dónde son? De una muchacha que los vende en Facebook. ¿Y la blusa? La compré en Gurgor en la sección de niños, ¿eh? 180 porque tenía el 30. ¿Y tú te peinaste? Sí, yo me peiné. Muchísimo. ¿Qué chingón tu outfit? A huevo. ¿Continuamos? ¿Qué te pedió el caballo o qué pedo, güey? No, pues aquí andábamos, pues. La expo ya se acabó, carnal. No, pues ¿qué le haces? Esto es un estilo de vida, no es por moda, pues. A huevo, a huevo. ¿Vas a bailar el caballo a bailar o por lo menos? Pues sí, pues no me lo sé, pero pues le vamos a hacer el intento ahí. Yo te ayudo, yo te ayudo, no hay pedo. Arre, arre, pues ahí estamos, pues entonces. Oye, ¿el casado, soltero, viudo? Soltero, soltero. ¿Divorceado? No, soltero, compadre. ¿Quién es la tu lista? Pues Simón, Simón, está complicador. Cada punto es SG24, hay para que lo busquen, Karim SG. Así nomás, en TikTok también andábamos machizo, andábamos duros ahí. ¿Hace el contenido, güey? Pues sí, ahí bailando así, pues. Tenemos varios seguidores ahí, le damos machil. Tiene el porte, güey. Acá como se le entra la bailadita. Aquí andamos, pues sí le echamos ganas ahí. Oye, pero tú sí comiste Danonino, güey, yo no. Sí, no, pues alfalfa comimos más que nada. ¿Eres de aquí Hermosillo o de dónde vienes? Vivo aquí Hermosillo, pero dependo de su aquí grande, de allá para allá para la Sierra Baja. No, pues, chingón tu actitud, güey. Hace tanto estuve mirando y está toda madre, güey. Gracias compadre, pues aquí andábamos, ya sabes. ¿Cuánto mide? Mido 1,91, 1,90 por ahí. 1,91, no, está alto. Mira el 6 doble que yo, güey. Algo, aquí andamos, güey. Chingón hermano, güey. Así, levantando las manos. Así, así, moviendo la cintura. Así, así, un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Juntos, juntos, quiero bailar juntos. Sí, sí. Empieza a hojar, el disco que te trae. Mojando la cintura, ese disco que te trae. No, 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 no. Oye, bueno, aquí me encontré al Charlo. Oye, bueno, aquí me encontré al Charlo. Oye, oye, estabas con el bote cerrado cuando llegué, güey. pero pues te vi me dieron ganas de abrirlo pues dale 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 no tu dale dale esta que es oye el fan de alguno de los que están aquí o que de magneto carnalito y neto yo soy chaborruco yo cuando bailo aplaudo ya mi hermano pero no han cantado huella huella hueque pero la estoy esperando pues la estoy esperando porque mañana voy a cambiar carnalito o sea en cuanto canten huella huella fuga con que la canten vámonos vámonos a la bebé se me aparece el diablo mañana a huevo ay hermano pues un gusto saludarte huey igualmente algún saludo que quieras mandar para toda la bandera y para el carlito cervantes ya andamos cual carlito huey es que es carlos es mi camarada ah el carlos el hermano de manuel a la bebé hermano de manuel que también a la azucena y al pinche y a todos los cervantes saludos saludos a la carpintería ya rífense con la cocina culo mira lo que es que se la sabe mi boca ruede por mi piel el sabe que llega de una manera oigan la neta este video esta muy largo muchas gracias a todos los que se estan quedando hasta el final si les esta gustando dejen su like y comenten si llegan a este punto del video que no lo que es mi prima hermana mi gente saluditos oye lía lleva más conciertos que yo en todo el año a la verdad para cuando prima en dos semanas dos semanitas más tenemos un miembro más en la familia qué pedo no me metas el pie culo pero como andas tranquilo estoy tranquilo andas disfrutando de jeans si estoy esperando que va a llorar yo también yo también papá va a meter la pata aquí macizo 2 a la derecha 2 a la izquierda 2 para atrás 2 para enfrente y guías y me maravillado 2 2 2 2 2 2 2 2 vamos a romper el récord mundial de romper él no lo hacía bala y no se puede como no le va a la náusea él también tiene que aprender porque no más está estorbando las fiestas de alejandro dj el álex conoces no no es de los 90 y nos tocó nada de 89 bueno pero no me está tocando no me ya no nos tocó nada no mames como que no abuelo no mames como a los que prefieres que paulina rubio o shakira shakira y paulina rubio también por ello saber ahí estamos pero pero en qué cuestión en el pop esas rolas las pasaban en el nada no hay mtv ahí pues es como venimos aquí hermosillo no más qué pedo qué onda vato no nada todo bien aquí está todo enfrentando a paulina rubio sí sí no es que mira qué bonito aunque vengas de rodillas oye qué opinas que llegó con chamarra y como si estoy en alaska we si vi las fotos de ahí de las redes que vino toda tapada pues es que es súper súper famosa no entonces como que no quería mucho tu muñeca marrón que fue pues era un versaxi no algo acá no era un gushy acá como los del batón sí 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 estoy cante y cante aquí yo soy del 89 wey 24 años un saludo para toda la gente hermosillo a huevo carnal oye tiene redes sí claro cómo te pueden encontrar yo estoy en quincepeda y ando en el flow el flow deporte y cultura muchas gracias vato síganos en el flow deporte y cultura hacemos eventos de poesía a huevo oye última pregunta wey quien prefieres shakira o paulina rubio paulina rubio por mexicana seguro paulina rubio cien por ciento a huevo paulina rubio ya que te ola aaa es española no 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 pero la queremos mucho aquí pues como si fuera mexicana a huevo carnal desde sus inicios pues no acabó empezó desde acá onda vaselina o algo y una de la sonrisa por la que cada noche todos los días los de los que ahora me ve el control de promocional Martin paulina rubio claro papi paulina alguien trató estaría alejandro lópez veinte y setenta el control descubrando agarr,- creía merri haarks el control de los嘛 roblar n ¿Quién prefieres, Shakira o Paulina Rubio? Shakira. A huevo, a huevo. ¿Quién le da tu Instagram? Sinia Cuamea. Matamos. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Sí o no? Ella dijo que sí o dijo que no. Oye, es llamado el... A ver, ¿tiene alcohol o no tiene alcohol? Ella dijo que no. Es perro salado, tú dirás. ¡Perro salado! Es tequila, pues. Parece que pato, lo venga. Pues algo así, algo así. Oye, ¿eres fan o en él? ¿Cómo? ¿Eres fan o en él? Sí, 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 sí soy fan. Ah, huevo. Soy fan pero no para estar a las 3 de la tarde aquí, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿a quién vienes a ver? ¿A todos? ¿O a quién en especial? Es nomás a Paulina Rubio. Y ya. ¿Y qué prefieres? Paulina Rubio o Shakira? ¡Ah, Shakira! ¡Nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Oye! Te regalaron una rosa. Te regalaron una rosa. ¡Te regalaron una rosa! El Club Obregón. ¡No! 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 ¡Sigan disfrutando! ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Eres la verga, huey! No permitan malas palabras aquí, ¿ah? ¡Ya! ¡Scúyense! ¡Un gusto! ¡Bye! ¡Bueno! ¡Bueno! ah no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que nos las encontrábamos chambeando, íbamos a dar 50 pesos más. Ahorita ya va en 100, güey. Nos gustó. Vamos a echarle un poquito más. Venga. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Señora, le quiero mencionar algo. La vez pasada que nos dio el viernes, yo hice una promesa que cada vez que las viera trabajar, yo le iba a sumar 50 pesos a lo que les iba a dar. Ok. La vez pasada les di 30 pesos creo, pero hoy decidí redondearlo a 100, ¿va? Y esto es por el trabajo y el esfuerzo que ustedes hacen día con día, me salí adelante. Muchísimas felicidades. Gracias. A tanto a ustedes como a su hermana, amiga. Es mi hija. Es amiga. Es mi hija, mi hija. Es su hija. Sí. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias y aquí está mi hija. Gracias. Ahí está mi gente. Y siempre, siempre que las vean, díganles que le manda saludos a tu amigo Xelabelab. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que está pisteando. Ah, güey. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Venga. Continuamos con el pendejo este aquí en las fiestas de Petit. Sí, guay, a qué rezo mi compa andas bien a gusto, güey. Nos vamos a hacer un aportillo ahí con la jaza. Yo pensé que te iban a tocar, güey. Por cierto, muchas gracias a todas las jazas que nos han reconocido, que la verdad no ha sido poca. Este, muchísimas gracias. Gracias por todo su cariño. Han participado bien chingón en el video, tanto este como el que hicimos con este pendejo en la expo. Qué bien, güey. La neta está bien, güey. Ya me pendejo tres veces hoy. ¿De qué se trata? Mira, por cada mención, ¿qué es esta de los...? ¿Cómo se llama? De los munchies de las siete, los mejores tanquesitos de la H. Puro corte de picaña. Los esperamos. PPC, barburro. Y ahí tenemos un video con este pendejo, Diego. Por cada mención es un pendejo más. Oye, güey, la neta, el más chingón de este video fue este vato. La neta, ese pico, güey. ¿Y eso que llevaba guión? Sí, güey. A lo que yo vine fue a esto. ¿A no hay o qué pedo? ¿Y por qué los veo tan desanimados, güey? Síganlos de Todo un Pollo en Instagram, Facebook, TikTok. También están en OnlyFans. A huevo. Salen masajeando pollos. Ay, güey. ¡Au! Mi casa, andamos acá con mis amigos de Panadería Rubí. Los vemos en el video de la Expo. Carna, ya se acabaron las fiestas de repetir. ¿Qué sigue, güey? ¿Dónde los podemos encontrar? No, no, no. Ya vamos a descansar. Y regresamos en diciembre a un evento que hacen afuera de la Expo Gun. Afuera nos ponemos en el estacionamiento. Ahí regresamos, es un mes, ahí en diciembre. Ahí los esperamos a todos los que gusten el pan relleno de queso, cajeta, gorditas, pizzas, pan de nata. De todo un poquito vamos a estar ahí en diciembre. Ahorita es último día y creo que ya se acabó todo. Sí, sí, bueno, de la neta nos encantaron las corbatas. Y siempre todo lo que venden está a poca madre, tanto en la Expo como aquí en la Spitz de Ripitik. Abuevo. Sí, está muy riquísimo. Gracias, este. Ya tenemos más de 25 años viniendo y gracias a Dios ahí nos va muy bien. Ya la gente ya nos ubica. Van a ver, Rudy, por toda la República Mexicana. Si van, díganles que vienen de parte de Xelabla. Venga. ¡Au! ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? El queso planecía. Ok. Ay, jugo bello para el camello, ¿eh? Continuamos. Gracias, hermano. Fíjense. Descanse, cabrones. Se lo merecen. Chingón. No me hacen, me hacen. Venimos del concierto. ¿Sí? ¿Sí eres fan o en él? ¿Es tú, padre? ¿Tú, padre? Sí, es tú, padre. ¿Tú sí eres fan o en él? Sí, claro. Ay, puro pedo a la verga, güey. A ver, si les hago cuatro preguntas, me las contestan de los que estuvieron. ¡Ay! Entre las dos. Sí, más, sí, más. Entre las dos. Díganme dos nombres de las intrigantes de JNS. Oye, de Jinx. ¿Qué? Mira, yo sé que estuvo Paulina Rubio. No, 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 no. No, no me digas con mamadas, güey. JNS, Jinx. Ay, no, 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 no sé. ¿Tú? Ajá. ¿Qué tienes tú? Sí, soy de antaño, pero no tan de antaño. ¿Cuánto? ¿De qué año eres? 92. ¿Y tú? 88. Cabrón, así es toco. No, mamen. No, mamen. Vénganse pa' acá porque nos van a atropellar. El abdomen de Charlie, del de, ¿no? Charlie, el Charlie. ¿Para qué lado va a tener esta mojada? Ya no sé. ¿Para que le llame la atención el abdomen, güey? Está cabrón a la bebé. Lo ponía en la pantalla. Oye, a ver, espéjame. Ahí te va. Dos canciones de Cabá, güey. Está fácil, güey. La calle de las sirenas. ¿Y va? No me sé el nombre, pero sí te las canto y te las bailo. No, te las canto, me voy a cantar. No, sí estaba yo. Ahí. No, ¿verdad? Ey, ey, ey. Es la última, güey. Las dos canciones más famosas de Caballo Dorado. Te las bailo mejor. Te las bailamos y todo. Güey, no, mamen. ¿Cómo que no se las saben, güey? Sí, sí, sí. ¿No? No, hombre, güey. No me las sé. ¿No me las caballos dorados? ¿Cómo empiezas? No, no, no sé. No, el payaso de joven, ya. Otra como empieza. Ay, ay, ay. Otra como empieza. No la rompan más. Ay, ya me dijiste los dos nombres, ya me los dijiste. El payaso de joven y no rompas más. ¿Qué es el limparcial? Última, 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 última. No, no, son del limparcial. Son del expreso. Este, ¿qué prefieren? Paulina Rubio o Shakira. Ah, no, Shakira. Shakira. A ver, bállate, guaca, guaca. ¿Tú? No, yo sí, Paulina Rubio. Paulina Rubio. Es más barrio, ¿no? Yo soy más barrio. ¿Ya ves? Sí, más barrio. Saludos, mi gente. Seguimos con acá. ¿Qué? ¿Sakira? No, Shakira. No estoy diciendo. ¿Dónde está, Jessen? Oigan, si quieren que los atienda una enfermera buena, sabrosa, ahí en, 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 en encima, no vayan con la Jessen. ¡Ajá, se mamó! Güey, qué pedo, güey. Estamos descubriendo un novio en Facebook. Cada vez se le habla un joven que nos enseña que la verdadera belleza... ¡Qué pedo, güey! Oye, está bueno el reportaje. ¿Qué es el reportaje? ¿Qué página es, güey? ¿Qué es nuevo, güey? ¿Cómo se llama? Cultura. Cultura colectiva, historia, salud. A la bestia, ¿cómo se dice? Todo el mundo cree que se quemó, la verdad... Mi gente, pues, ya nos encontramos acá en el Estaca Real, mejor conocido como el Bar Bien Belga. La neta, estoy bien contento por toda la respuesta de la gente en estas fiestas del Petric 2024. Sinceramente, no me esperaba, no me esperaba que tanta gente participara en este video. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos los que participaron. Y esperemos que el próximo año sean muchos, muchos más los colaboradores, tanto de comida como las personas que aparecieron, pues, ahí echando cotorreo, pidiéndonos fotos y echándoles malo, como debe ser, acá en la H, en el Museo Sonora. Comenten, mi gente, qué les pareció el video, si por allá aparecieron, pues, ubíquense, mi gente, ubíquense en el minuto que están. Y si no, y si no aparecieron en el video, pues, comenten qué les pareció esta bonita espierta del Petric, un aniversario más de hermosillo. Y no se olviden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como X, la verdad, en todas y cada una de ellas, ¿sí? Denle like, suscríbanse y compartan este en vivo, obviamente, no este en vivo, ¿cuál en vivo, pendejo? Este video y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Mi gente, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!